Hola a todos y considerémonos afortunados porque la noche es maravillosa en el Emirates Stadium. Les habla Fernando Paloma acompañado de Marito Kempes del Matador. Hoy se llevará a cabo un nuevo choque de Division Rivals. Partidos como este, hay que verlos. La verdad Fernando que estoy impaciente y a la vez contento por lo que vamos a ver hoy. Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda. Y algo que seguramente cambiará según se mueva el partido. Buena la entrada pero la pelota sigue ahí. Vardy, Rashford, Luka Modric, Jamie Vardy. Pase bastante peligroso. Gran posse puede ser. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Wilfried Zajá con la bocha. Buena pelota entre líneas, hay chance. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Luka Modric. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Lider Drogba. Corta bien esa pelota. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ojo que se viene a Iván Lira, levantada. Parejo. Trent Alexander-Arnold. Cuidado con él, que puede ser. Transporta el balón. Ahí van los pelotas en el área. Wilfried Zajá. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Para romper el empate se viene. Qué bien hace el arquero y la saca del peligro. Qué buena forma de detener este ataque. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Ronsford. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Posibilidad de la contra. Ojo. Esta puede ser, esta puede ser. Gabriel Jesús. Esta es una gran ocasión en el tiro libre. Tengan cuidado. Tiro libre es peligroso. La distancia justa para festejar. Ha llegado a cruzarse justo en la línea de gol. Marito espectacular. No pudo haber estado más acertado. Mares. A la pelota de Argi parece que va a llegar. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Modric. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Giovanni Lochimso. Gabriel Jesús. Mantiene la pelota y se acerca. Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad. Bien abierto. Javier Drogba. Jamie Vardy. Modric. Lo hace bien. Ahí queda la mocha. Atento a que se viene la contra. Gabriel Jesús. Hermosa asistencia y peligro. Bravo. Alisson. Las pelotas. Vaya gol que acaban de completar. Esto si sirve una contra. Estupenda. Uno había hecho el arquero Mario, pero ya dos le fue imposible. Es que era muy complicada esa pelota para poder retenerla. La quiso desviar. No fue mucho. Y le costó el gol. Y es que seguimos con el partido. Uno a cero. Explica cómo regalan una pelota así, por favor. Buena pelota por fuera. Llega bien y lo puede hacer. Buen rechazo. Qué buen anticipo. Gabriel Jesús. Por ahí la tiene Gabriel Jesús. Y ahí va el pase atrás. Una tapada de ovación para este arquero. Giovanni Lochinzo. Muy buen balón en la espalda de la defensa. La mocha que mucha el espacio. Enorme lo dio a la y se enoja ahí. Tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral. Han regalado la posesión. Sigue con la pelota. Sigue con la pelota. ¡Uy, qué mal pase, Dios! David Treseguet con ella. Gabriel Jesús. Y va sobre el marco. Ahí va. Ahí va, bajito. Ahí está. ¡Gol! Otro gol, más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y con esto la pizarra, 2 a 0. Perdieron la pelota. Se viene acercando. Se viene acercando. ¡Buen disparo! Ahí está el padecer. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Es una pelota demasiado fácil. Raspo. Esa pelota que va por la banda. Esa pelota es para el arquero. Es fácil que le llevo. Se viene bien pegadito a la raya. ¡Esta puede terminar el gol! ¡Gol! ¡Gol! Un pie mágico mandó a guardar esta pelota allá abajo, en la esquina. Era imposible llegar a esa pelota, Fernando. Y el mejor arquero del mundo la podía ver a la raya. Se va de la cancha. Mario Poco le extrañará, ¿no? Con lo poco que pareció que estuvo. Sí. De entrada no sabe. Estaba en la lista. Dentro de los once. Pero no lo hemos visto en ningún momento del partido. ¡Regalado el balón! Subtitulado por los visitantes. De la noche. Bueno, pero entre líneas hay chance. Gabriel Jesús. ¡Esta es! ¡Gol! ¡Es un bomba! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Milner Milner Enorme lo dio Ahí levanta el balón Alejándolo del área ¿Será que se viene el gol ahora? Le va a la jornada Fácil recuperación del balón Mateo Kovacic Milner Mateo Kovacic Ahora balón Fácil Se ha cruzado en el camino de la pelota ¿Cómo van tocando la bucha? Nadie que lo pueda recibir Y todo termina sacando desde el costado A ver si se ponen de acuerdo Y le dice que son sus compañeros Por favor Esa pelota que va por la banda Rosford Era buena Fallaron en lo más importante No le queda otra Hay que seguir intentándolo Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Mesututzil Trent Alexander-Arnold Lucas Ahí va avanzando Ahí va avanzando con la pelota ¡Milner! ¡Gol pelota! ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? ¡Dos goles de ventaja ya! Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan la diferencia Y por ahora el marcador está 2 a 0 El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45 2 a 0 por ahora Con todo el respeto que se ha ganado en su carrera Didier Drogba También sabrá entender que le critiquemos una actuación tan pobre como la de hoy No es que esté yo enojado ni mucho menos ni decepcionado Es un gran jugador Hoy no le ha salido Hay que seguir trabajando para... Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tirón Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos Carlitos Vela Parijo Esa pelota es buena, cuidado Esto del arquero es para que le hagan un meme y anda rolando por todos lados ¡Qué enorme que ha estado el arquero para corregir el error! Supongo que los nervios lo habrán traicionado pero... Rápidamente corrigió el error Y no pasó nada Jamie Vardy A tiempo, acá se puede armar ¡Golazo! 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 ¡Golazo lo estaba poniendo para nada fácil! Lo apretó mucho la defensa ¡Maravilloso! Y a pesar de que tenía mucha gente por delante No le importó, ¿eh? Sacó el tiro Y me roja La mueve Tresgeguet ¡Anda y ve! ¡La pelota te está esperando! ¡Anda y ve! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué digo, gol? ¡Fue un golazo! La gente no cabe la emoción, ¿eh? Iban perdiendo por dos goles Han dado vuelta al partido Lo han empatado Y lo quieren ganar Esa forma de atacar que está moviendo por los dos equipos, Fernando Me hace presumir que este partido no va a terminar el empate Mesut Otsil James Milner Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar a alguno libre ¡Cuidado con esto puede ser! Mateo Kovacic No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil Lo quiso meter en un sitio que era imposible Así se le intentó también Y sigue con su magia tocando el balón Jamie Vardy Llega bien y lo puede hacer ¡Gran tapado de Kepa! Pero sigue el juego James Milner Lucas Boura Pase bastante peligroso Milner Ambicioso el traslado para meter ese balón Entre líneas ¡Bravo! ¡Alisson! La pelota sigue En el balón perfecto Pero se pasó de ganas ¡Kovacic! El arquero que lo evita Y la gente lo huele Cree que está muy cerca de marcar el equipo Y por eso los apoyan Y con lo bien que las cosas pintaban Se ha terminado la sorpresa La maneja Utsil ¡Utsil! Se luce el arquero frente a los suyos ¡Claro! Bien por el arquero Coincido con Bofa Hay un tiro de esquina Y subirán todos Para buscar el gol de la ventaja ¿Me explican cómo regalan una pelota así? ¡Por favor! Una pelota que no significa problema alguno para el arquero Es un genio pasando la pelota Carlos Vela ¡Esa pelota es para el arquero! Es fácil que le llego ¡Luxo! ¡Ahí se va a la espalda de la defensa! ¡Va a llegar Alarco! ¡Qué bien lo que ha recuperado! ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Esto parecía bueno! ¡Pero perdieron la pelota! Después le dicen que los compañeros son los otros ¡Por favor! Lucas Moura ¡Se viene acercando! ¡Si lo clama lo gana! ¡Tapa bien! Desde el banco aplaude por esa enorme recuperación No da bien la pelota Sané Una genialidad de Drogba ¡Bardi! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! El centro que va y lo está esperando a Drogba Este centro que no termina en nada Se va detrás del arco Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido La pelota que se escapa por el costado ¡Hay saque de manos! David Treseguet con ella Carlos Vela Sané Tiene mucho espacio para la banda ahora Ahí van las pelotas en el área No parecía para tanto que el árbitro dejó seguir Este puede ser el de la ventaja ¡Gol! ¡Gol! Un gol que estaban esperando hace rato ya Cuando todo parecía que terminaba en empate Consiguen el gol de triunfo Así como en algún momento nos preguntábamos ¿Dónde está Wally? Ahora ¿Dónde estaba el arquero? Me parece que tiene el familiar atrás del arco Porque lo estaba mirando a ellos 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se vieron en ocasión Hay que estar más atento en la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Mirá la del asistente Levanta la bandera Afuera del juego Solamente la mano la tenía delante del contrario Ahí va la pelota y pinta bien ¡Ahí está! ¡Luca pura! Definió como un maestro El portero Nada que hacer Gran jugada colectiva Que termina con un golazo, marito Es un centro más a la bolsa, Mario De este jugador que ha coleccionado Asistencias por doquier jugando así Es un espectáculo Centrando realmente La habilidad que tiene este jugador Es como para jugar débil Así como lo pensaba Así lo terminó ejecutando Esas oportunidades no se pueden escapar Estamos llegando a 6 minutos Para terminar el partido Ha sido una delicatessen La que metí Giroud Esa pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Perdieron la pelota Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas ¿En qué estaba pensando este chico? ¡Vaya jugada que se comió! Y yo no sé qué decirte Fernando Otra oportunidad que desperdicia Este muchacho en el uno contra uno Ahí se viene Lo va a tener Sin problemas el balón para el arquero Caminando El árbitro central adiciona dos minutos más Carlos Vela Lograrán achicar diferencias Roboto en el camiseño O hace bien para tapar el cintro Y van a poner todo en el área Subido el arquero Para buscar el remate Tiro de esquina justo al corazón del área ¡Esto entró! Se va a llevar la pelota a su casa Convirtió goles para todos los gustos Me imaginaba un buen partido Pero no este festival de goles Ese es el pitazo final Vaya partido que ha jugado